Papayo, me sumo guanda Dale pa' un lado, al otro lado Sube las manos pa' arriba Dale para abajo Dale pa' un lado Sube las manos pa' arriba Dale para abajo Dale pa' un lado Dale al otro lado A mi que me importa el dinero A mi que me importan la fama a quien lo que importa, sube las manos pa' arriba